¿Qué es la infección urinaria? Vamos a dar comienzo al módulo de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, desde el punto de vista epidemiológico, son la segunda causa de consulta por patología infecciosa en atención primaria. Son las responsables de un tercio de las bacteriemias que se adquieren en la comunidad. Son la tercera causa de infección hospitalaria. Y la primera causa de infección en el área de geriatría, de rehabilitación y en centros de larga estadía, lo que se conoce comúnmente como centros geriátricos. Por lo tanto, son un problema frecuente e importante. Podemos clasificarlas para orientarnos en el tratamiento, según su localización anatómica en infecciones bajas, cistitis, infecciones urinarias altas o pielonefritis, o la bacteriuria sintomática, que es la presencia de bacterias sin orinas, sin ningún otro tipo de signo o síntoma. Esta es una clasificación anatómica. La otra es según la evolución, o sea, factores predisponentes que van a hacer que la evolución pueda ser complicada o no. Y así es como la llamamos, infecciones urinarias complicadas o no. De acuerdo a si las complicadas son aquellas que tienen alguna alteración estructural o neurológica que hacen o facilitan que ésta persista. ¿Cuáles serían estas alteraciones? Toda aquella alteración estructural que impida el flujo normal de la orina. La orina es un excelente caldo de cultivo para los microorganismos. Entonces, por ejemplo, la hipertrofia prostática, la presencia de cálculos renales, la presencia de malformaciones en el tracto urinario, en los niños la presencia de reflujo vésico-ureteral, es un problema también que favorece este tipo de cuestiones. También todo lo que tenga que ver con alteración del flujo por cuestión neurológica, vejiga neurogénica asociada a diabetes, vejiga neurogénica por daño medular secundario a traumatismos, pacientes con paraplegía, instrumentación, presencias de catéteres, de sondas, cirugía. Todo ello se engloba dentro de lo que llamamos infección urinaria complicada que va a tener mayor tendencia a la recaída, o sea, a la reaparición del mismo microorganismo, a veces con resistencia por la presión de selección de los tratamientos previos. Las que no presentan esto son las infecciones urinarias llamadas no complicadas. Es útil esta clasificación porque cuando nos enfrentemos a pacientes como niños, embarazadas, hombres, pacientes con historia de colocación o que tienen sonda vesical, historia de litiasis urinaria, o de vejiga neurogénica, o de enfermedades sistémicas como pueden ser diabetes, ser portadores de trasplante renal o de insuficiencia renal, tenemos que presumir o tratar estos problemas como infecciones urinarias complicadas. O sea, este tipo de huéspedes, si tienen infección urinaria, pensemos que va a ser complicada y manejémosla como tal. ¿Cuál es la causa de las infecciones urinarias? Las causas más frecuentes son los vacilos gram-negativos. Dentro de ellos las enterobacterias, y dentro de ellas Escherichia coli produce entre el 70 al 80% de todas las infecciones urinarias. Otras enterobacterias como Proteus, que es productor de ureaza, ureaza, que desdobla la urea y es productora de cálculos, en las láminas de estos cálculos quedan los microorganismos, por eso tienden a recaer frecuentemente. Otros vacilos gram-negativos como Klebsiella, y otras no enterobacterias como Pseudomonas, Sinetobacter, son los causantes del 80-90% de las infecciones urinarias. Respecto a los gram-negativos, a los streptococos, enterococos, streptococos beta-hemolíticos del grupo B, como el agalactiae, son causas también de infección urinaria, y estafilococos saprofíticos, como coagulasa negativo, son también, están, se engloban dentro de otras causas. Recordemos que hay algunos virus, rara vez, pero que en algunos pacientes se pueden ver, como adenovirus en población pediátrica, y el virus BK en pacientes con trasplante. Los pacientes que tienen cándida suelen ser pacientes que están en situación de cuidados intensivos, con múltiples antibióticos previos, y algo que nunca hay que olvidar, la tuberculosis como infección extrapulmonar puede presentarse a nivel renal. Pero como concepto, vacilos gram-negativos son los que hay que pensar y hay que tratar siempre en infección urinaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección urinaria? A través del cultivo representativo de la orina, el urocultivo. Es importante utilizar la técnica de chorro medio para que con el primer chorro de orina de la micción, eliminar o sacar la mayor cantidad de bacterias que están colonizando la uretra distal, con una buena higiene, con una retención de más de tres horas, transportar rápidamente la muestra y que sea procesada también rápidamente. Cuando esto no es posible de hacer, se puede guardar una muestra de orina en la heladera por 48 horas. Las infecciones urinarias aparecen a veces los fines de semana, entonces uno puede guardar una muestra útil para después llevar al laboratorio. ¿Y cuándo consideramos que es significativa esta muestra? O sea, que lo que aislamos es la causa de la infección. Para esto es importante hacer un urocultivo, o sea, un cultivo cuantitativo con recuento de colonias. En la bacteriuria que no presenta síntomas, un recuento mayor de 10 a la quinta unidad de formadoras de colonias por mililitro es el punto de corte, mientras que en la cistitis un recuento de 10 a la segunda, en las pielonefritis y en el hombre un recuento mayor de 10 a la tercera se considera significativo. En el caso de una punción suprapúbica, que es introducir una aguja en la vejiga por encima de la línea media en el pubis, como consideramos la orina estéril en la vejiga, cualquier recuento va a ser significativo. Introduciéndonos a distintas situaciones de la práctica y con lo que ya hemos comentado, la cistitis, o sea, la infección urinaria baja en la mujer premenopáusica, va a ser una infección que habitualmente es no complicada, que tiene una máxima incidencia entre los 20 y los 40 años, más o menos el 50 al 60% de las mujeres van a tener un episodio y una cuarta parte van a tener una recurrencia. El riesgo de tener una cistitis, una cuestión anatómica, es 40 veces mayor en la mujer que en el hombre y tienen alta morbilidad, pero baja mortalidad, no tienen mortalidad y no se asocian con complicaciones graves. La manifestación clínica es la disuria con polaquuria, dolor suprapúbica, la micción imperiosa y a veces la incontinencia, puede haber hematuria y habitualmente hay ausencia de flujo vaginal, de prurito y de fiebre. Estos hallazgos tienen un valor predictivo positivo de más del 80% y son tan útiles o más que el sedimento de orina o los métodos con tiras rápidas u otro tipo de métodos diagnósticos, o sea que clínicamente podemos hacer el diagnóstico. Habitualmente vemos acá en esta diapositiva lo que ya comentamos, que el 80%, esto es un estudio a nivel nacional multicéntrico, el 80% son provocados por Escherichia coli y el tratamiento, ya dijimos que debe ser con drogas que tengan más de un 90% de efectividad y en este estudio que ya hemos referido vemos que a nivel global o en pacientes mayores de 60 años las drogas que tienen una acción mayor del 90% son pocas en la actualidad. Las cefalosporinas de primera generación, la cefaloxina, las nitrofurantoínas y la fluoroquinolona serían las únicas drogas actualmente útiles para tratamiento empírico. Habitualmente el primer episodio de cistitis no requiere de realizar un neurocultivo y el tratamiento empírico útil estaría circunscrito a estos tres tipos de antibióticos que mencionamos. Descartaríamos las quinolonas de entrada por los efectos tóxicos que tienen, entonces nos quedaríamos con una cefalosporina de primera generación o nitrofurantoína como drogas de elección. Las mejores, si hay sensibilidad, si tenemos después antibióglamas, son la trimetroprima sulfametoxazol porque elimina la flora, digamos, que produce residivas a nivel de la flora fecal. ¿Por cuánto tiempo los indicamos? Habitualmente la nitrofurantoína la indicamos 100 miligramos cada 8 horas durante 5 días, la cefalexina también, pueden utilizarse presentaciones que se pueden dar cada 12 horas un gramo, la trimetroprima sulfa y la cipro pueden emplearse durante 3 días, y hay otra droga, la fofamicina, que se puede dar en monodosis, pero no tiene tanta efectividad y se reserva para gérmenes multiresistentes. Pasando de la cistitis a la pielonefritis, recordemos que la nitrofurantoína no se concentra más que en la orina, no se va a poder utilizar en la pielonefritis, la pielonefritis afecta el parénchima renal, en general hay fiebre con escalofríos, suele haber dolor lumbar o en el ángulo costo-vertebral, o presentaciones con dolor abdominal y vómitos que lleva al diagnóstico diferencial con un abdomen agudo, puede o no haber síntomas bajos, y a la inversa, un 30% de los pacientes que se presentan con síntomas urinarios bajos tienen una infección urinaria alta oculta. La gravedad es variable y un recuento de más de 10 a la tercera a ese diagnóstico. ¿Cómo vamos a manejarnos respecto a esta situación? Este esquema, este flujograma de la Sociedad Española de Infectología resulta muy útil ante la presencia de fiebre, dolor lumbar y manifestaciones o no de alteraciones miccionales, debemos evaluar si el paciente está grave, si presenta shock, si hay dolor de tipo cólico, si hay insuficiencia renal o hematuria importante. De ser así, se debe descartar alguna complicación con pruebas de imágenes, se debe realizar además una analítica de sangre para ver la presencia de la eucocitosis, la repercusión en los paréntimas, sobre todo a nivel renal, para ver si hay insuficiencia renal o no, la obtención de orina para cultivos y hemocultivos. El tratamiento inicial va a ser empírico y la evaluación se realizará a las 72 horas, que es el tiempo en que tardan en mejorar los pacientes. En realidad, las pacientes, porque el 90% de la aspirina nefritis se ven en mujeres, si son mujeres premenopáusicas, suelen ser infecciones urinarias igualmente no complicadas, pero en mujeres mayores o en el hombre, uno debe pensar que es complicada. Si la evolución es buena y hay de efervescencia a las 72 horas, uno puede tener el resultado del antibiograma del urocultivo que sacó y puede pasar a vía oral y completar el tratamiento que puede ser de 7 a 10 días como máximo según el tipo antibiótico. Si la respuesta no es buena, puede evaluar con el antibiograma del urocultivo si el tratamiento no era efectivo y rotar el tratamiento, pero si el tratamiento es útil y la respuesta clínica no es buena, es imprescindible realizar nuevos cultivos pero fundamentalmente hacer imágenes para descartar la presencia de alguna complicación como puede ser un absceso renal o perirrenal o algún otro tipo de complicación que requiera de algún tipo de drenaje. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar en base a la tasa de resistencia que ya mencionamos previamente? Las opciones son varias pero para el tratamiento empírico se impone la ceftriaxona que se puede utilizar además por vía intramuscular con buena absorción y si no por vía endovenosa a dosis de un gramo cada 24 horas. La micacina es una droga muy efectiva pero hay que tener en cuenta utilizarla en monodosis diaria para bajar la toxicidad pero es una droga que es nefrotóxica y estamos tratando una infección renal entonces hay que tratar de evitarla. Hay otras alternativas como las quinolonas pero para esto tenemos que tener seguridad de sensibilidad y no tener otra opción disponible para indicarlas. Si tenemos sensibilidad podemos repetir las drogas que ya mencionamos antes. La duración del tratamiento como se mencionó en el primer módulo se puede abreviar y antes eran 14 días de tratamiento ahora sabemos que con 7 a 10 días para enterobacterias es suficiente y que además no es necesario realizar hemocultivos de control para la bacteriemia para bacilos gram negativos. Pasando al tema de la infección urinaria específicamente en el hombre esta es poco frecuente lo que hay que pensar siempre es que es complicada si ocurren sujetos menores de 50 años hay que descartar que los síntomas no sean por uretritis y esto sea relacionado a la enfermedad de transmisión sexual y si no pensar en una prostatitis y cuando hablamos de prostatitis puede haber prostatitis infecciosas o no y si son infecciosas hay que pensar en tratamientos más o menos prolongados con antibióticos que penetren bien el tejido prostático y muy pocos lo logran los beta-lactámicos llegan muy poco y las drogas de elección en esta situación sí son las quinolonas en algún caso puntual podrían ser las tetraciclinas bien pasando a otra situación que es más o menos frecuente hablamos de infección urinaria en el embarazo la incidencia es casi del 10% el 90% tiene que ver con alteraciones fisiológicas que ocurren durante el embarazo y por eso se las considera complicadas y si no son tratadas esto se asocia con una mayor mortalidad fetal prematurez y bajo peso al nacimiento por eso es fundamental hacer la pesquisa de la bacteriuria asintomática en la mujer embarazada para tratarla y evitar complicaciones como son infección urinaria asintomática pielonefritis y complicaciones en el recién nacido la cistitis se debe tratar durante 7 días y acá sí se debe realizar urocultivo de control y tratar las recaídas y eventualmente hacer tratamiento supresivo hasta el final del embarazo las pielonefritis se tratan igual que en la mujer no embarazada y la bacteriuria asintomática como ya mencionamos se debe hacer seguimiento con urocultivos en forma mensual la bacteriuria asintomática además del embarazo se ve con una incidencia importante en ancianos y en pacientes que tienen sonda vesical donde llega casi al 100% la presencia de bacteriuria excepto en la embarazada que ya mencionamos como situación en la que hay que tratarla la otra situación donde uno debe hacer la pesquisa y tratar la bacteriuria asintomática es en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos en ellos hay que solicitar un procedimiento un urocultivo previo al procedimiento dar antibiótico y intraantibiótico realizar el procedimiento es habitual que el urológico mande al paciente con hipertrofia prostática por infección urinaria que no lo quiere operar hasta que no esté resuelto esto esto va a ser imposible entonces hay que poner fecha quirúrgica hacer un urocultivo y 24 horas antes o preoperatorio inmediato dar antibiótico y continuarlo en el posoperatorio para poder realizar la cirugía entonces como dijimos las dos indicaciones de tratamiento de la bacteriuria asintomática son la mujer embarazada y previo a un procedimiento urológico es importante no tratar la bacteriuria asintomática en una serie de situaciones como son las mujeres en general sobre todo las mujeres añosas donde la incidencia de bacteriuria asintomática es mucho más alta la bacteriuria asintomática en el diabético porque se ha visto que esto no lleva a complicaciones los pacientes que están institucionalizados con o sin sonda vesical los pacientes que tienen alteración del tracto urinario y que están con sonda permanente o intermitente o pacientes que van a ser operados de cirugía limpia como artroplastía o colocación de prótesis no tienen entonces ninguno de ellos indicación de tratamiento de la bacteriuria asintomática este es un concepto fundamental porque la magnitud del empleo de antibióticos en instituciones geriátricas es muy importante y este ejemplo es muy muy llamativo en Estados Unidos se ve como desde las seis semanas previas al fallecimiento los pacientes que están institucionalizados cada vez consumen más antibióticos para tratamiento fundamentalmente de este tipo de patologías hasta que finalmente el día de la muerte la mayoría está tratado y realmente esto aumenta el consumo de antibióticos genera resistencia y en el paciente puede verse como un encarnizamiento terapéutico y un tratamiento innecesario por eso hay que insistir en que hay muchas situaciones en que el antibiótico es inadecuado y con esto bueno damos fin al módulo de infección urinaria de infección Gracias.